Ahora sí, señores, totalmente en vivo, bienvenidos, este señor Cris Matías, bienvenidos. Muy buenas noches. Gracias por venir, señor Cholo, ¿Cómo está usted? De lejos, porque te hace un tantito asco. Gracias por aceptar la invitación, qué chingón que nos acompañan, primera vez que nos visitas en el estudio, Cris. Primera vez, y la verdad, se siente, me siento muy nervioso. ¿Por qué, hermano? No sé, o sea, ya había tenido la oportunidad de estar de invitado, de lo que tú quieras, pero me daba como, me impones, güey. ¿Por? No sé, güey. ¿Sabes que tengo ese efecto en nombres, güey? ¿Sí? Sí. Digo, no me gustas, me impones, güey. Sí, ya te, dale tiempo. Pero sí, es como que, digo, te veo en la tele, estás en, ya sabes, la red, en Facebook. Te vea Azteca y Televisa sale ahí. Estás en el mismo tiempo, todo el mundo está. Sí, claro. Y de repente como que, digo, sí, te conocía y todo, pero se siente como ese nivel de, ah, no mames, Uki, ahora es más fuerte, güey. Hijo de puta. Sí. Y tú, Cholo, pues, que aquí vives, ¿no? O sea, le tenemos ahí un cuartito junto a Uki, ahí conviven los dos. ¿Sabes qué? Pasa que a mí me sorprende mucho, güey, que, que sí lo entiendo por la trayectoria de Franco, güey, pero para mí lo personal no deja de ser el mismo Franco, capa, güey. Pues es que mejor lo he visto más que yo. No, no, sí, sí, lo he visto desde toda la, toda la vida y cuando dice Franco, no, le digo, Franco, ¿dónde te sientes más discriminado? Dice, en mi casa, dice Franco. En mi casa es donde menos me trata, donde más me trata de indiferente y hay gente que me dice, no mames, Cristian, estás con Franco, y yo así como que, qué diferencia, güey, me cae mejor el de los elotes, campeón, güey, o sea, pero pues ya es. Pues es que tú me ves como el de siempre, o sea, para ti siempre voy a ser el señor Escamilla, güey. Bueno, tú no sabes, pero cuando Cristian entró a trabajar conmigo, así me decían. Para todos. Escamilla. Cállate el hocico, güey. Disculpe. Mi respeto. Estoy invitado. No, yo creo que es eso, porque si te veía a diario, igual ya me vale madre, ¿no? Sí. Es muy probable. Pues es que te pasa, les pasa a ustedes, los del crew, que ustedes se conocieron desde la escuela. Ah. Y a lo mejor, pues ustedes se ven como cualquier hijo de vecino. Pero para chingo de gente, es no mames, ¿sí me explicó? Sí, sí, sí. Sí, o por ejemplo, si hubiera a con el que trabajas, ¿cómo? Este. López Obrador. López Obrador. Ah, no, pero. ¿De cuál? No, de 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 tu crew, no, el el. De wherever. Wherever, güey, o sea, la neta, sí, yo lo veo, ah, pinche wherever también. Sí, pasa ese efecto. Que lo ven, lo ven, lo ven, la hablan, la hablan, la hablan, y cuando te lo topas en frente, es como, tampoco es, no mames, no me la creo, pero hay un efecto como de, ay, güey, este, ¿Qué hago, güey? Me dan ganas de explotar, así como, ¿Qué onda, Franco? Todo relajado, güey. Bueno, a mí me parece como, yo cuando lo conocí en persona, me daban ganas de darle así como cacahuatitos o algo, güey. Sí, sí, dijiste así como. Sí, como. Plátano, plátano. Un plátano, así. Sí. Pero de puta madre, y Alex, pues, lo conocí cuando él era albañil, pero este, vamos a hablar de varias cosas, digo, a los dos les tengo que avisar que nuestra producción, entre Rachel y toda la producción, buscaron imágenes de ustedes. Ok. Con las que vamos a hablar. Y si hay tiempo y todo. Y, no, hombre, aquí no hay pedo, güey, aquí no te apures, vamos a hablar de algunos datos curiosos, por ejemplo, Cristian Mesa no tiene testículo izquierdo, no sé si usted sabía eso. Lo perdí en una guerra. ¿Cómo? Lo perdí en una guerra, güey. Una guerra de pedradas, güey. O sea, de. Sí, no tengo huevo izquierdo. O sea, pero que fue un cochazo, un. No, un. Un. Hade cuenta que un, un. Estábamos haciendo un enfrentamiento, güey, me atravesó el huevo izquierdo y el chamorro. O sea, una bala. Sí, güey. No, ma. Bueno, afortunadamente fue el huevo. Son pandillas, o sea. Y. Ya, déjame. Qué. Sí, no, no voy a decir sí, lo voy a decir. No, yo no lo veía, güey. Oye, pero no, te. Te voy a decir algo. Lo. No, no. No, no te maman. No te maman. No. Digo no, lo del huevo, dije. A lo mejor lo perdió de otra manera, ¿no? Sí. Lo perdió en Las Vegas, apostando. Ah, puede ser, no. No mordí. No entendió la expresión. Sí, güey, ok. Que, que dijiste ahorita, un cochazo, si eres muy fan a jugar gotcha, digo, uno, no sé si el primero. Sí. Pero de tus primeros videos tiene que ver con Gocha. Sí, de hecho, esa fue mi bienvenida al crew, así de que yo estaba trabajando en otro tiempo en un call center de telefonía, y Gabo siempre estaba ahí como de, deja ver cuando te meto, deja ver cómo lo hacemos, porque o sea, sí éramos el crew, sí éramos los amigos, pero yo siempre andaba apartado por la chamba, o sea, era como de, y está bien padre la grabación de Maxman, y pues también no pagaba ni nada. O sea, huevo, tú tenías que conseguir. Oye, y te has dado cuenta que mucha gente que es muy famosa trabajó en un consultor, como que yo no conozco a ninguno más que Cris Mateo. Sí, güey, yo sí conozco a dos, tres, güey. Sí, bueno. ¿Quién más? ¿Qué? ¿Quién más? Por ejemplo, Darius, el rapero, trabaja en un consultor. ¿Va a hacer una relación con ellos, güey? Sí, güey. No, me imagino. ¿Tú? No. Sí, no, yo sí, yo no. Yo sí estudié, ese. No, yo no. Pero, ahí te va, era porque, o sea, insisto, hablando esto desde el respeto, pero cuando se junta el crew, eran, no eran todos los que salían a cuadro al principio. No. Sí, no. Pero, ¿quién era la abuelita original? ¿Tú con quién te empezaste a contar? Es que la abuelita original, digamos, es 2007. Ok. En 2007, el primero que le hablo como, pues, ¿sabes qué onda, güey? ¿Cómo estás? Fue en la presentación de la universidad que te dan como tu recorrido para que conozcas tu próxima nueva escuela. Ok. Ahí fue IRRA. Ok. Después, ya en salón, en clase y todo, fue Félix. Ok. Y ahí por un tema musical, nos gusta mucho platicar de tema musical, o sea, como que en gustos ahí medio empatamos. ¿Qué género comparten? Pues, es que no sé qué género, o sea, Interpol, este, Morrissey, The Cure, o sea, es como... Ah, gay. Alternativo y demás. O bandas, o sea, Sky y demás, pero sí como que nos gusta el rollo de hablar de música. Ok. Que alguna vez le insistí, tenemos que hacer algo de música, algo de música. ¿Tocas algo? No se puede. En la prepa, sí fue como... Otra parte de la riata. Ya, pero ya tiene el huevo. Ya no tiene el huevo, güey. Ya no pasa nada. Fíjate que en la prepa tuve como esa etapa de morro poser depresivo, y aparte, pues, estaba de moda música. ¿Era semó? No, digo, en la prepa, güey, yo estoy muy grande, güey. Ah, sí, es cierto. Es que... Tú eres casi de la generación. Ajá, no, yo... Cuando eran los emos contra punks, yo ya estaba en la unidad. Él sí puede ser como chaburruco, Yo... Pues, no sé, ¿Tienes qué? ¿Trenta y siete? Trenta y siete. ¿Vas a cumplir treinta y ocho? En este año. Sí, puñetas, pues, después de treinta y siete, tío, treinta y ocho. Depende. Uno que cumpla cincuenta mañana, güey. Buen... Si hay justicio, me brinco uno. No, pero o sea, poco tiempo, culero, caes en los chicos. Se amamó, güey. O sea, poco tiempo, no se enojete. No, o sea, este año, pues. ¿Cuándo cumple ese año? En diciembre, primero. Ah, güey. Ah, no todavía falta. Todavía falta, pero ya... Ya está cerca. Ya se ve el cuarenta, así a toda madre, ¿no? Y este... O sea, yo siento que estaba como en esa época musical chida, pues, estaba mucho... Todo era cantado, güey. No había tanto celular por todas partes. Todo era pedas, todo eran toquines, este... O sea, toquines de rolas. De huevos. No, no, no. Pues, así le llamaban a... A las pedas de música en vivo, ¿no? Y este... Pues, sí, como que tuve ese escape entre pedos familiares y de escuela y de barro y de todo, ya sabes, este... Que vuelvo a repetir, no es como que me digan ¡Ay, Cris! Tu problema no se compara con el mío. Bueno, pues, ese fue mi problema, güey. Para mí fue un chingo en ese tiempo. Y como que el escapecito fue la música y para responder tu pregunta... Este, sí, empecé a... En la prepa, con el máster de música, que igual si está viendo esto, Mauricio se llamaba... Este, pues, me dijo, güey, pues, empieza a tocar, ¿no? Guitarrita y acorditos, este... Luego empecé a tener pedos ya ahí con algunas cosas y dije, ¿sabes qué? A ver, cambia de instrumento. No, pues, teclaro, piano. Y ahí empezamos. Todo chido, me gustó. Hasta que empezamos también las partes más difíciles. No, ¿sabes qué? Cambia de instrumento. Y empecé con la batería. Y sí, le agarré más, cabrón. Me gustó más. Siento que me desahogaba más. Tienes más perfil de baterista. Sin pedo, sin pedo. Gracias a Dios. Eso de, así de disperso y la madre, es muy de baterista. Sí, y la neta, sí se sentía una diferencia que lo disfrutaba porque la otra era como de chinga, de madre, de estrés, 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 ¿no? Y digo, inconscientemente, no pasó el tiempo y aprendí dos que tres cosillas. Y siempre me gustó la parte musical porque luego me preguntan ¿qué serie ves? ¿qué programa de televisión? Fíjate que a mí siempre me gustó un chingo la música y de ahí sale el proyecto este de los Guayabers y de los niños del campo. Que era broma, ¿sí? Pero lo intentamos hacer como un poco moderato. Porque en YouTube si dices que eres cantante te vas a la verga, güey. Sí. Mejor digo que soy un pendejo que canta, ¿no? Y me aplauden. Entonces... Que funciona más la parodia, ¿no? La verdad, sí. Entonces dijimos, güey, vamos a jugar a que somos un nuevo grupo, una boy band. Los Guayabers. Los Guayabers o los niños del campo. Y en efecto, funcionó. La gente le gustó. Dijo, mira, está cagado, está chistoso. Pero, ¿qué crees? O sea, empezó a ver como este efecto de... O sea, sí es broma y broma pero no lo hacen tan mal, güey. Ok. Es broma y broma pero está bueno, está chido. Hasta que lo empezamos a hacer de una manera ya, la verdad, como un poco más real. O sea, como profesional en el sentido de que empezamos a trabajar y ahí conocimos a Javier López Chabelo, hijo. Ah. Bueno, también al papá porque pues el huevo estaba ahí. ¿Conociste a Chabelo? Sí, estuvimos en su casa, en su oficina. Incluso escribimos el Whatever Tomorrow Show en su casa de Acapulco. Así ya me estoy mamando, ¿no? Y fíjate que... No, sí. No mames. Nos invitamos. Y los atendió así de... ¿Ya quieren una cerveza? No, o sea, el papá sí estaba pero más como en otro pedo. Ok. Pero el hijo, sí, muy buen pedo. La verdad, es una persona que yo hasta la fecha estaba de respeto mucho porque a pesar de que hubo un pedo allá hoy... Ok, ok, ok. Es la mejor persona que yo, güey. No, no, no. Pero sí hay una delgada línea entre Javier Talán y Javier López porque como que muchos crucificamos a lo mismo. Ajá. Y realmente sí, este... O sea, Javier Talán sí fue la parte... Te robé, este... Soy cínico, la chingada. Pero fíjate que Javier López no. Javier López era como más quiero practicar contigo, déjame analizar este pedo. Ok. O sea, hay que ver... O sea, si están pasando cosas malas vamos a ver cómo solucionarlas, ¿no? Bueno, que te comento pero se usa mucho en el medio el policía bueno, el policía malo. Claro. Por ejemplo, si Cristian y yo somos socios y yo me los chingo Cristian les dice no, a ver... Ah, muchacho, güey, ponte a pensar también. Vamos a ver. Él era el policía bueno, ¿no? Ok. Entonces... Pero te cae bien. Aparte me cae bien, es un güey súper profesional. O sea, no es también como que cualquier hijo de vecino. Es hijo de Chabelo, güey. No, pero sí tiene la parte o sea, musical desarrollada y le gusta hacer cosas en vivo o sea, productor. Es alguien bien. Y este... Durante ese tiempo pues también le platicábamos el tema de queremos hacer música y todo eso. Ah, los voy a llevar con alguien. Huevos, pues la casa de Chabelo, güey. Y la oficina y todo el rollo. Y si la sabía empezamos a grabar empezamos a hacer cosas empieza a funcionar y yo creo que ahí es donde también empieza a hacer el policía. Que bueno y malo porque no sé o medio entendí o sea, también Javier López hijo, como que tiene muchos proyectos musicales con miles de personas pero pues ninguno pegaba. Ok. Y de repente el crew ya existía ya eran sus tiempos más altos de fama y demás y dijo pues estos güeyes ya no hay que meterles público estos güeyes nada más hay que meterles estudio. ¿No? Sí, la neta, ¿no? O sea, canto, interpretación lo que tú quieras. Ya teníamos el diamante nada más hay que pulirlo. Exacto. Entonces nos empezaban a meter a estas clases ya de canto de interpretación este y demás ya como más para que no sean unos pendejos sino que realmente güey, si estudiaron, ¿no? Y de alguna manera hicimos ahí nuestras cosillas de música y dentro de este pedo a mí me gustaba mucho o sea, la parte de la composición musicalmente la verdad es que costaba trabajo pero daba como mis ideas y yo un güey que sí estudió música me decía ya sé qué es lo que quieres, ¿no? Ok. Y se entregaba el proyecto Te ayudaba a aterrizar Sí, yo le tarareaba y el güey me decía eso es un soldo y un fan, ¿no? Son notas musicales Son notas musicales Bueno Prueba una cerveza Para pronto, güey Ahorita, espérame Yo te la traigo si quieres No, sí, güey O sea, a final de cuentas le echamos más ganas Baleón Verga con todo lo del fraude y demás Nos fuimos con una productora que sí lo puedo decir Sí, sí, chingazo mal Se llama Latin Power Music ¿Cómo no? De luchador Ese es Latin Lover Perdóname Pero sigue Sí, de quién Ah, chingazo De hecho, no sé qué tanta relación tenga algo porque están aquí en Monterrey Entonces, Latin Power Music sí controla y maneja gente famosa, ¿no? O sea, Bebeto y no sé quién más ¿Bebeto? Ajá, Bebeto Tribal Monterrey ¿Cómo canta Bebeto? Él la... Creo que cantó como una arrolladora, ¿no, güey? Pues el Bebeto ¿Bebeto? No Sí, el extremo No, pinche Sí, de banda, güey Sí, canta una canción de rola de banda Ya sé quién dices tú pero tú no sabes quién Con la banda MS o algo así ¿Has de cuenta? Espinosa Paz quítale el Espinosa Paz es lo mismo pero le pones el Bebeto, güey Ok Ya, así, un güey así Perfecto De cadena, sí Y la portada del disco, ¿no? Tú sabes tocar batería Entonces toqué La cosa es que... Te matas aventuras desde que nació Ya nos habían chingado la primera vez y después nos dice Gabo, oigan, güeyes encontré estos güeyes en Monterrey que también producen discos Latin Power Music Ahora vamos a cambiarle el nombre, ¿no? Como que hay fans jaguares como Bronco Se hizo, ¿qué? El Gigante de América Ya no somos los guayabers Los niños del campo Ahora vamos a ser los guayabers Llegamos con los guayabers Ahí sí le metí ganitas en serio de letra, musical Este... Entregado al pedo Dije, güey, sí me... O sea, estos güeyes nos hablaban de que iban a ver conciertos camiones y disco y todo Así de que puta madre Ya te veías tú como... Sí, dije Como moderato, la verdad Sí, dije Esto va para picar un punto en el que tengamos nuestras presentaciones Entonces le echamos ganas salieron varias rolas todo muy chingón y de repente pues otra vez la misma de Talán, güey O sea, es que sí los discos, esto y lo otro Tan cabrones son estos güeyes Que hasta ya subieron todas las canciones a su plataforma como de ellos Pero fíjate, güey O sea, las otras canciones las hicieron Talán y López Perdimos el pedo del juicio y todo eso O sea, como que ya pasó Y estos güeyes de la nada vimos y ya los subieron como de ellos Y los están monetizando y ahí lo tienen O sea, si tú te metes ahí dice Creador Latin Power Music O sea, ya a ustedes no se lo reconoce Ni ellos que nos robaron O sea, ladrón que roba ladrón, güey Ni nosotros que las hicimos, güey Y ya dije No vuelvo a hacer pedos musicales, güey Pero, bueno En tu caso, Cristian ¿A qué edad te empezó a gustar el pito? Yo creo que como a los... No, es que te vas a traer más historia que menudo, güey de su grupo, güey No, es que para qué me preguntas, güey No, está bien Al contrario, qué bueno No, yo de música, güey yo al chile, güey yo nomás escucho cumbia y de vez en cuando Pero tú sí tienes acá de que te pongo un beat y siento que vas a sacar algo bien puerco así de que... O sea, bien puerco bien feo, güey O sea, no, pero... No, pesados Pesados Así de que... No, no, soy calmado, güey No, no, cal... No, pues ahí fluye, va O sea, tú pones ahí un beat y yo lo escucho y si quiere que yo rapee pues ahí... Ah, también rapeas No, no Tengo cara, güey pero... No, de repente con el Franco freestyleamos ¿Sabes qué? Ahora está el vato ahí haciéndole la mamada FMS Soy freestyle profesional pero bueno Bueno, que va y canta el men Yo de repente ahí Soy tu tío el que rapea Como que le pongo playa la bocina y ya yo digo tres palabras y él tiene que decir cinco, va Entonces es la única vez, compa que yo ahí como que rapeo, va pero no rapeo Pero musicalmente sí Nada, que se le va de repente O sea, yo le pedí Chris que me ayudara le dije No seas malo Atácame O sea, necesito acostumbrarme A no reírme Es que mi problema es cuando me atacan en freestyle soy muy dado a reírme Atácame, le iba a poner unos vergazos Para celebrar la rima del rival Sí, entonces tengo que practicar que me ataque Pero este güey es así Y vas a ver Te la voy a mamar hasta que te desmayes O sea, sus ataques son raros Son raros Ella me viene una carta de amenaza Eh, güey, ¿sabes qué es lo peor? Que dos veces se me chispoteó va, carnal O sea, al chile yo quería ofenderlo y terminé ofendido, güey Al chile Eso sí es cierto, güey Sí es cierto De repente se te despedorra el churro, güey Y te dices cosas que Que es la verga, me siento Dices, ah, chinga, pérate No, tiempo, tiempo Sí, sí, güey Era pa' ti Y lo va de nuevo En el pito, me siento Sí, sí, sí Ha pasado eso de que Viene el freestyle y de repente Ah, no, chinga Ya me chingué yo solo Sí Digo, yo no sé por qué yo freestyle Pero me gusta ver los videos de Cuando hay ese tipo de encuentros Está quedado Creo que hubo una Force Saludos al buen Forcito Dijo en una Algo así como Le como el pene Sí, así dijo Y luego hay otro morro Que remató diciendo El semen en mi boca Y todos de que Wow, wow Sí Y no era su intención Porque de repente Puede haber uno Que diga Pues a mí me gustan los vatos Y yo voy a rapear de eso También Pero no, él no Así se cagó Y luego dijo que era el semen De su novia O sea, no, no Mal, mal, mal Sí, sí La quiere acomodar y no Debe de un torneo Que fuera así al revés Así de que ¿De autoponches? Te voy a tirar Pero voy a cerrar Con algo en mi contra Uf, Cristian gana Ah, el autoponches Quién sabe, cara, no Ahí en el barrio Sabes que sí De repente sale uno Que otro morrito Que sí la trae, güey Pues ahí es el de las macetas Ah, sí, el turista Es de ahí De la Talaverna De la Tala Saludos al turista Falta un cazatalentos En los tianguis O sea, la neta Eso sí es cierto Porque me ha tocado Ver güeyes que dices No mames, este güey Rapea 300 veces mejor De lo que está compitiendo Pero es que Sabes también ¿Qué pasa, güey? En el fútbol Y todo ese rollo Que si hay mucho talento Por ejemplo Ahí en la Tala Hay dos, tres morros Que van, rapean Le ponen una chinga A todos Y luego nos vemos mañana Y el vato ya no vuelve, güey O sea, ¿y qué han haciendo El vato? No, el vato está ya Está drogado Está ya acabado O sea, no es tanto Como que los cazatalentos No les guste cazar talentos No se ponen las pilas Sí, güey Pero hay unos morros futboleros Que dices El domingo en la mañana El vato crudo, güey Le ponen una putiza a todos, güey Y luego Lo invitan a jugar A la tercera división, güey Y el morro no se levanta A las 10 de la mañana A ir a correr Y ahí valió que eso, compadre O sea, sí conozco Mucha gente que dices Este vato Qué bueno es, güey Entonces Los cazatalentos No es que no hagan bien Su chamba A veces también El vato no pone De su parte, güey Yo conozco dos compas Que los vatos juegan Literal, carnal Yo los he visto Jugar hasta descalzos Al fútbol Descalzos, güey Los vatos tienen hasta Son los niños triquis Así los conoce El resto de la población Que suda el lechito Carnal Los vatos andan Hasta descalzos, güey Hasta se ven mamados, güey No sé de dónde chingados ¿Por qué están mamados, carnal? Pues a lo mejor La genética O trabajan de albañil Los albañiles Lee los ingredientes Los vatos acá, güey A veces el cheto Es muy nutritivo Ahí dice proteínas Dos gramos Eso vale Corren, güey Se los llevó, güey Se los llevaron A jugar a la segunda Tercera división Algo así Dos entrenamientos Fueron los vatos Y dijeron No, hombre Es que se levantan Bien temprano No está chido No está chido ¿Para qué? Si vamos a jugar de noche Eso es una neta, ¿no? O sea, puede ver el güey Que la mueve Y el balón y todo eso Pero es como que a mis reglas, güey O sea, yo juego Cuando termino de mi peda, güey O yo juego Si me dan ganas Y es como de cabrón O sea, ahí ya No hay consistencia ¿Cómo le hacemos, güey? No hay materia Duérmelo, güey Y guárdalo, güey Sí, no Si no quieres No quieres Y vale, vale Pero también luego Son güeyes que se la pasan de Ah, yo hubiera hecho Yo la muevo mejor que ese, güey Pues órale, cabrón ¿No? De esos conocemos, güey Oye, carnal Como de repente llega uno Que otro chisqueado, güey Que ahí, por ejemplo Pregúntale a loco, güey Que llegan al gimnasio Vatos de barrio Que dicen Yo los empino aquí a todos Y los No mames, no los puedes empinar Obvio no los empinan, güey Pero de repente te sacan un pedo, güey O sea, de repente Los vatos te agarran, güey Y dices Ah, la verga Corre eso Sí, güey Sí Está picando Es que con un cuchillo Sí, güey Hay vatos que la traen en algo O sea, que dices Esos vatos, ¿por qué, güey? O sea, no saben pararse En un combate ni nada Y te andan dando una Te andan ahí sacando un pedo, güey Hay que hacer una fundación Para gente con talento Que le vale verga, ¿no? Pues sí Tú eres futbolista Tú eres así Y les vamos a dar dinero Pues hay que empezar Que empiecen a ver Qué vale la pena, güey Ah Porque hay morros Que también Como dices de fútbol No le echan ganas Hasta que no les empiecen A regalar cosas O les pagan Si te ha tocado ver eso Es que dicen Ya te voy a pagar Y te voy a dar la ropa Y todo Y ya ves que empiezan A ir poco a poquito, güey Pero luego el problema Porque yo me tocó conocer a dos Uno de la generación De mi hermana Que tengo Él era portero Y tengo entendido Que Atlas o Chivas Uno de los dos Ya lo traían Para llevárselo A jugar a la filial Y luego el vato Embarazó a su novia Y el papá le dijo Pues aquí te vas a poner A trabajar, cabrón Entonces Se te acabó el fútbol Y nada De que me voy a ir A vivir el sueño O sea, vas para atrás, güey Y de esas Conozco varias de vatos Que A lo mejor mi compa El Dante Lo iban a llevar al Atlas, güey Y también embarazó a la vieja, güey Viches viejas Ustedes cuántas carreras No han truncado, güey Por su culpa Sí, güey ¿A qué se embarazan? Pero bueno, también pudo haber pasado el efecto Bueno, ya te embarazaste y todo Te echo el paro Porque ya vas para la grande Y si todo va a la verga Pues te toca chambear de lo que sea Por eso los futbolistas profesionales Agarran vatos con mujeres con macana Va, te ha tocado De repente que salen ahí los chismes Va, de que un futbolista Ah, bueno Lo dicen, ¿no? De Mbappé Con transvestis y la chingada No, pero eso sí es porque Es que esa mamada Le avientas y no preñan O sea, no pega Entonces, pues ¿Qué les trunca? Cualquier cosa Pues a los pueden Era una caca O sea, nada más El vato se los enchufa Y dice, ah, caray Lo atravesé Pero nada más Es lo que puede pasar Sí, corazón te puedes venir adentro No hay problema Bueno, a las chivas Aquí ahora sí Pero ya demasiado tarde Tenemos la primera imagen Si son tan amables Vamos a ver ¿Qué sale de primero? Hijo de puta madre Así nada más de ver la foto Ya me faltan 50 pesos Ah, güey Esa foto ¿De dónde la sacaron, loco? Pues ahí Rachel Se avienta su investigación La gente fue a encontrar En un celular robado, güey Creo que esa la tenía Ruby, güey Esa la tenía Es el Pancho De hecho, ese es el Ruby, güey Cuando jalaban la obra Mira Sí, güey Ese es mi compa, güey Es el negro, ¿verdad? Sí, güey El negro Y el perro Mira, sale el perrillo Ahí, Christian Es el de hasta adelante Es lo que te dicen, güey No lo encuentro Es el que está volteando Hacia el de la playera de Rayados No, yo soy el de gorra, güey ¿No? Eh, güey Yo ahí, yo era el guapo, carnal ¿Lo puedes creer, güey? Lo que te iba a decir Oye, ahí pareces tiktokero de mora Parezco tiktokero Te va a tocar Pareces tiktokero de ahorita Para el chile, carnal Sí Eh, güey Es que yo siempre quise andar en la línea, güey O sea, de acá ¿Qué año era ahí? Y no Como quieran, ojalá O sea, pues Pues verme un poquito mejor, güey Porque como te ven Te tratan, va Pero no Pues como quieran La misma mamada ¿Y ahorita ya te vale madre o qué? Sí, ya ahorita ya dije Eh, pues ya que me traten Como me quieran tratar, va Ahí se casan Mira, se están burlando ¿Eh? Con camisita y todo el pedo Sí, ahí otra ya camisilla Y acá, güey Intentaba acá verme bien, güey Mira, ahí ya trae mi cabecita Fíjate, dice Gaviota del mar Me enamoré del Cristian En esa foto Sí, claro Pues, es que es muy atractivo Digo, no quiero sonar culero Pero sí dije, güey No te encuentro O sea, el guapo no es Sí De ahí así como que Es alguno de los otros, güey Pero ese efecto, güey Tú lo pones con güeyes guapos Y ya lo ves normal Ajá Pero lo pones con Mi compadre Pancho Le mando un saludo Y el señor ese que estaba De un lado Se ve que es finísima persona Te pones con la banda Y si dices, güey De la banda Sí, se ve que jamás Le ha levantado la voz a una mujer Soy el güey de en medio Ala Pues, está loco, güey Tantas pinches historias ¿Cuántos años tenías ahí, Cholo? Yo tenía ahí como 16 años, güey 16, 17 años, güey ¿Y ahorita? Más o menos ¿A qué aspirabas en ese entonces? O sea, yo de grande quiero ser Al chile, carnal Es que mi jefa Siempre nos puso a trabajar Y a estudiar Y vio que para la escuela Pues no, no éramos O sea, no éramos malos Yo nunca reprobé Nunca acá Siempre Pero pues que chingado Fíjate, yo soy licenciado, loco O sea, sí alcancé a terminar Ahí como Como panzando Y la chingada Pero mi jefa siempre nos tuvo En la talacha, güey O sea, siempre nos Nos crió mucho de que Tienes que trabajar Tienes que trabajar Tienes que trabajar Entonces Ya ni chingaba a tu mamá ¿Eh? Ya ni chinga a la señora Sí, sí, güey Entonces ya ni la hace No, güey Entonces tenía un trabajo aquí Y luego tenía otro trabajo O sea, nunca la verdad Como que no aspiras, loco O sea, como que piensas Que no hay oportunidades ¿Y qué estudiaste? Siempre llega ese rollo De que no, no Soy abogado Ok Pero no veías como Bueno, yo en lo personal, güey En esos Yo miraba a todos A todos mis amigos Que decías Chale, pues hasta ahí puedes llegar Hasta trabajar como en una oficina Y estar trajeado O sea, dices No, güey No, cara Y le platicas a la banda del barrio No, loco Un día voy a andar trajeado Van a ver Un día voy a andar trajeado Y el que andaba de traje Dices Ah, la verga Pues ese vato ya le va bien Aunque anduviera en el camión, va Pero no Pues ese vato Y era lo que uno aspira, güey O sea, no ¿Aspira o aspira todavía? En aquellos años aspira Y ahorita ya te das cuenta, güey Ya pasa el tiempo Que sí hay oportunidades, güey O sea, que sí Que nomás es cuestión Como de estarle ahí rascando ¿Qué estás rascándole? Estarle rascando, loco Y mi jefa, güey Pues siempre fue de que Pónganse a jalar Y le rascadas aquí Y le rascadas allá, eh Hasta que pues un día En el jale, güey Pues sí Te va chido, va Te va chido Pero si no, fíjate Mi mamá nos ponía a trabajar Desde bien chavillos En el barrio, güey Nosotros no éramos tan pobres, güey ¿No? Cuando éramos niños Yo difiero Chinga tu cola, güey Yo cuando te conocí No sabías ni usar un tenedor, güey O sea Bueno, mira Déjate aclaro, güey Déjate, pongo Cuando yo Cuando nosotros Haz de cuenta que mi papá Fue por cigarro, loco Y ya no volvió Y mi jefa Pues tenía trabajo ahí Muy empinado Entonces trabajábamos Mi mamá Trabajaba mi carnal, Alfonso Y ya empecé a trabajar yo Como a los doce Entonces pues ya éramos Como tres salarios, capés O sea, ya Ya había un aporte ahí Chido Ya llevabas el chivito Y ya no había tan mal, güey O sea, mínimo Pues ya comías, güey Ya comías algo, güey Ya decías Pues va, ya está Pues estabas haciendo las dos O sea, chambeando y Sí, estaba chambeando Estaba jalando, güey De hecho, yo estudiaba Cuando trabajaba con la señora Digo, con Franco Perdón, es que está muy bien Yo me he vuelto como un padre Para Chris Chinga tu cola Sí Lo tomé bajo mi tutela A lo mejor se refiere eso Con mi ala Cártelo así, coculero Siempre anduve trabajando, güey No, y él, o sea, sí tenía sus trabajitos ¿No? De que tu puestito de tacos ¿No? Que acá albañileando Que vendiendo su cuerpo Etcétera, etcétera Oye Con los señores ahí de la tala Y ya cuando llegó conmigo así descalzo Y todo Este Pues yo sentí bonito Que dije Primero me tomé la foto Como influencer ¿No? Como una foto con Chris Mesa así Este es el México Que queremos ayudar Entonces ya le dije No, a ver muchacho ¿Cómo te llamas? Mi amor, ¿qué dicen? Señor Escamilla Chinga, cállate los hijos, culero Seas mamón Eso no te burles Seas mamón, culero No, carnal Al chile Es que si estaba bien indio, loco O sea, ahorita O sea, pero Pero no te pases de verga, culero No, sí, güey Te voy a decir por qué, carnal Cállate los hijos ya, puñete Deja de burlarte Carnal Déjale platico Sí, platícale Deja de burlarte Sí, güey Pinche culero Es que, güey Este men, güey Compraba tostadas a la Siberia Las tostadas a la Siberia Son unas tostadas de pollo, loco Y yo decía Este vato tiene lana Porque compra tostadas a la Siberia Pero imagínate Qué tan Imagínate qué tan jodido Estaba Franco Que comía tostadas de pollo Y qué tan jodido Estaba yo, güey Que yo le ayudaba Que se le hacía fresa O sea, sí, güey Cállate los hijos Te voy a empinar Un poquito de huy Sí, güey No la pasé también, puñetas Pero no hay pedo, carnal No sabes que estás empinado O sea, te acapeas Entonces este vato, güey Me voy a juntar con el güey De las tostadas Dije Porque este vato Fíjate, güey Era más fresa Porque compraba las tostadas Por separado Y de pura pechuga Y de pura pechuga Sí, no de pierna a muslo Como los jodidos No, especial De pura pechuga Hubiera hecho lo mismo Carnal, al chile, loco Este vato llegaba en un versa, güey Y yo pensaba que tenía lana, güey Al chile, güey Y yo me iba de culo Y yo decía No, a este vato sí le va bien Es que dijo Estándar, pobre Automático, rico Era automático Ya, le vale verga Con vidrio eléctrico Pero en aquellos años, va O sea, te estoy hablando Hace qué Hace 10, 12 años, güey O sea, que yo decía Ah, la verga Este vato come tostadas Y la verga Y yo pensaba, va Que tenía lana O sea, yo creía, va Que, pero no, güey O sea, sí estaba acá Yo acá empinadillo Pero este se burla la verga Porque también estuvo Pero se le olvida Este vato viene de un pinche rancho Viene de un pinche rancho, güey A mí sí le vale madre Sí, güey Pero tú estabas más empinado No tengo pedo Estaba más jodido Yo sí estaba Daba descalzo, güey Pero comías tostadas Pero comías tostadas De la Siberia Síguete a imagen, por favor Ah, te mamaste Esto sí está bien Cuando el güero Era bueno, güey Sí Oye, sí, vea Sí, bueno Ya cambió un poquito Ese de la izquierda Se parece el changuito de Tarzán De la caricatura ¿Cómo se llama ese changuito? Es changuita, de hecho Ah, sí, güey Pero como que sacaba Como que es arcoíris Ah, puede ser, ¿verdad? Sí, este Saludos al buen Isra Al Isra Yo en medio Y el wherever Bueno Esa foto fue Fíjate Muy rápida la historia No, ya me chingué Este Esa foto Yo pedí que la tomáramos Es que, güey Me voy a necesitar un poquito Más pendeja Pero Venimos de las tostadas Venimos de las tostadas Fíjate, güey Yo también estaba igual Así de jodido, güey Porque En ese tiempo Ya ven celulares, ¿no? De Blackberries Y eso que tomaban fotos Pero siento que las tomaban De la chingada Sí Para ese tiempo Yo acababa de renunciar En el call center En esa foto Y yo había ganado Un torneo de Guitar Hero De la oficina Muy Godín del pedo Ok Entonces así de que Va a haber torneo De los de cobranza Contra los de, ya sabes Cajas O sea, de las áreas Entonces gané el torneo Ganamos el torneo Dieron consolas y demás Pero gané una cámara fotográfica Ok Entonces, bueno Una cámara fotográfica En ese tiempo digital Contra un celular Pusiera una mierda A los celulares, ¿no? Sí Entonces me acabo Porque eran cámaras Fíjate, me acuerdo Cinco pixeles Sí, no mames Cinco pixeles Y cámara VGA Y esa era nuestra calidad HD No, hombre Y no tenías pedo, ¿eh? Las casas de empeño Estaban llenas de esas mamadas Sí, de las grisecitas Todo se ve cuadriculado Y tú decías Mira, güey, mire, boda, güey Y tal Estamos felices Entonces, me acuerdo Que me habían agarrado Esa cámara Y cuando tomé una foto Y la vi en una compu Digo, a la verga Piche resolución Eran doce megapíxeles, güey Y para todo tomaba fotos De hecho, hay muchas fotos Que tomé Y que a lo mejor Van a salir ahorita Y fue de que Ey, ey Una foto, amigos O sea, una foto aquí en el carro Y ese carro Nos lo acababa de dar Talán también Que era un gol Un carro ahí, este, pues Básico, digamosle De la Volkswagen, ¿no? Ajá Pero fue Talán así como De a ver, güey Si tienen depa Ahí está su coche Y el güero nada más Sabía manejar Güero y Fede Eran los únicos Los demás No podíamos manejar Oye, güey, quiero hacer esto El güero no llevaba Oye, güey, quiero el otro El Fede no llevaba Eran nuestros taxistas personales, güey De verdad O sea, si era así como De, oye, quiero ir al seguro Para arreglar unos papeles De este pedo ¿Quién va? Y así era de que, güey Ponte de acuerdo con Fede O güero Y este ¿Y nunca se les ocurrió? O sea, hay que tomar clases Y sacar la licencia O sea, sí Ya después fue como de Ya voy a empezar a agarrar el carro A fin que ni es mío Bueno, es de todos Y ya empezamos a aprender Y nos empezamos a animar a sacarlo El chiste es que Para retomar lo de la foto Sí Yo me acuerdo que tomaba Muchas fotos con esa cámara Porque sentía que No había mejor calidad Más que la de mi cámara Más que cualquier celular Que andaba por ahí Y que estabas en lo correcto Era una mierda La cámara, los teléfonos Y en esa foto me acuerdo ahorita Porque acababa Es un momento muy bonito, güey Acababa de salirme de mi casa En buen pedo O sea, de que mamá Me voy Porque mis amigos A perseguir el sueño Que Dios te bendiga Mi papá ya no Mi papá ya estaba Ya no estaba Ah Sí, mi papá ya Y este Me voy con mis amigos Estoy renunciando a un trabajo Por búsqueda de un sueño ¿Y te pagaban chido? Sí Lo que pasa es que luego También he llegado a esa parte Porque luego la gente dice No mames, yo te voy con un call center Y no ganaba Lo que tú dices que ganabas Pues es que no mames O sea, empecé en la zona cero Y luego fui como escalando Hasta que ya me fui Cuando renuncié A mi último trabajo de Odín Hasta que fue a un concelter O sea, sí Si eras alto pedo Ahí en el call center Iba a ser Ah O sea, nada más me faltaba la carrera Pero ya era como de Güey, ya estás preparado Porque sabes un chingo, ¿no? Mismo que era de estar Tiempos extra O sea, no fue así como de Ah, aprendí porque soy una verga No, aprendí porque Pues doblaba turnos Y te llegaba temprano Me iba tarde Y esa pinche cámara Estuvo muy ahí conmigo De recuerdo Todas las fotos Que yo creo que vas a encontrar Del pasado Son de esa madre Y por eso se ven medio bien No calidad celular Y ese día precisamente Ya fue como que Me sentí libre Güey, ya sabes No vivo con mis papás Estoy en un proyecto Con mis amigos Por un pedo Pareciera de fama Artístico De espectáculo Artístico Si era vivir el sueño Sí De hecho Quiero nomás Si me dejan verla otra vez Ya estábamos patrocinando A ver, vamos a poner otra vez La imagen de Tiburoncín Sí Sí, de hecho Estaba tan pinche feliz ese día La chamarra que traigo ahí Y también la que traigo por ahí Acabamos de ser firmados Por Adidas Así de que Adidas los firmó Creo que habíamos ido Por la ropa y todo Y andábamos estrenando En modo fama y la chingada Y ahí les pedí Hicieron un beso de tres Ahí Nada, güey De lo feliz que estábamos ¿Nunca te hubieron Un momento amorótico Ahí en el club? Amorótico no Pero digo Raro sí O sea, por ejemplo Nos hemos bañado juntos Pero porque También suena raro A veces que era de que Güey A tal hora allá abajo Y si no están Se va la camioneta En pelotas O sea, espérate ¿Se metían dos al baño? Dos al baño, güey Porque ya no da tiempo Pa' ti, pa' mí Tenemos que estar abajo En cinco Es que güey Ese güey se tarda Pues métete con ese güey Pues sí, güey ¿Encueraos? Sí ¿En la misma regadera? Misma regadera de espaldas Ah, culo con culo Culo con culo Sí, para que no se vea tan De gustas Y nunca pasó así Que se quedaran pegados Como perros Que hiciera vacío Que nos tuvieran que echar agua caliente Y una patada Y nunca se les ocurrió mejor Levantarse un poquito más temprano Para bañarse Ese era el sueño Toda la vida fue el sueño Vamos a levantarnos temprano Vamos a hacer ejercicio Vamos a comer bien Nunca pasó Nunca se hizo ¿Cuántos años tenían en ese entonces? Yo andaba en los 23 o 22 ¿Y eras el grande? Yo siempre fui el más grande Y luego Alex Montiel O sea, es que Alex Montiel También es parte del crew Pero no vivía con nosotros ¿Por qué? ¿También se bañaba con ustedes? No, gracias a Dios no Porque él sí es muy velludo Y muy varonil Entonces, ahí sí hubiera sentido Que me estoy bañando con mi tío Que te saca de todas las señoras Dos veces, güey No, que te lleva tu tío ¿Cuántos años? ¿Son de la edad, no? Tú y el Montiel No, o sea, güey Creo que sí me lleva unos cuatro Más Ah, manches Porque ya está viejón, güey Según yo Bueno, sí, Montiel es de mi edad Cuarenta y algo Cuarenta y algo No, no cuarenta y nueve Pero sí un cuarenta y uno No, un cuarenta y dos Cuarenta y tres Sí anda, ¿no? El güey Y este Pero nunca vivimos con él Entonces, en esta foto sí Empezaba ya a saberse eso, ¿no? O sea, ya éramos Whatever Tomorrow Crew Firmado con una marca Que dices, güey, no mames Ya como futbolistas, güey O sea, ya con una marca De ropa te firma O sea, vengas de Iztapalapa, ¿no? Este Te acabas de salir de un colcidente Agarrabas el camión Hace cinco minutos Ahorita estás, pues, en una nave de lujo Pero, pues, son la nave de tus cuates En el depa En una zona bien Y aparte Estás firmado por una marca chida, güey Y más lo que viene Entonces, ahí fue como el No mames Ya llegamos Agárrense Porque esto va a estar cabrón Y sí, llega un momento En el que me pegó él Todo está O sea, como que Te empiezas a fresear, güey Claro Sí, sí, sí ¿Te acuerdas de tu momento mamón? Así cuando De repente tú solito dijiste Ay, se me hace que Ya no soy yo Ajá, se me hace que estoy perdiendo el piso Ajá Yo creo que El primerito que me empezó a pegar Obviamente, pues, digo Mi familia y lo que fue todo el tiempo Fue siempre en Iztapalapa Entonces, este Pues como que ir a visitar a la familia Te da asco Iztapalapa No, no me da asco, güey O sea, ver gente morena te ponía mal Tampoco No, pero sí era así como un este Hay que ir para allá Y si vienen ellos para acá O sea, no era como malo Pero era como Pero si vienen ellos para acá Pues para que Ahora vean este lado de la moneda Claro Ahora que sea al revés Pero fíjate que después ya Duró eso, ¿qué, güey? Un año Y después la sangre llama, güey Me empecé a extrañar mi casa Empecé a extrañar la comida de mi jefa Gente que conocí allá Este Y ya se me quitó esa pinche de mentalidad Y fue como de, güey, ya voy a ir Y voy a ir Y ya está como si nada Antes de que se empiecen a pegar golpes de pecho en el chat Cualquier artista El que quieras Ha tenido su momento, mamón Sí, aunque haya que no Hay quienes se quedan ahí y no vuelven La mayoría Como que toma conciencia Y dice, güey, esto está raro Pero creo que es de lo más normal Pasa con futbolistas Boxeadores Gente del medio, etcétera, etcétera Y ni hablemos de Empezar a malgastar también, güey Ah, claro O sea, llegué a ese punto en el que dije, güey Hoy pagaron tal madre ¿En qué me lo gastaré? Y te lo juro que entraba así Voy a la plaza No lo necesito No lo quiero Es más, no me gusta Dame cinco Pero está chido Sí, güey, muy pendejo O sea, esa época Random Pero es un bonito recuerdo la foto Sí, porque fue como el El mero partaguas del Godín De una persona normal Cuando cambió tu vida totalmente Y cambió a Esto va para la fama, ¿no? Y no lo sabíamos, o sea Del grado que después se hizo Qué chingo ¡Siguiente imagen, por favor! Te voy, te voy ¡Ah! ¡Mamé, no mames! ¡Qué buena foto! No mames, que también eres tú Sí, güey Es que él era mi audio Ya Yo no sabía que tenías esa foto Les iba a preguntar eso Oye, ¿qué me lo sentí? Yo tampoco Tampoco ¡Ah, chingada! Pues tú la tomaste, pendejo Eres tú Sí, puñetada Sí, pero yo no la tengo O sea, la sacaron ¿De dónde la sacaste, Rachel? De tu Twitter ¡Oh, no mames! Pero es dos mil Catorce, trece Ahí estaba ayudando yo a Franco A triunfar O sea Ahí estaba yo haciendo la magia, güey Estaba el Franco ahí Estaba con bastón el Franco ahí, ¿no? Es cuando traigo el bastón Ahí traigo el bastón Me acaba de caer de la moto Ah, yo pensé que era como parte De un personaje así De que voy a usar un bastón No se alcanza a ver el bastón Es que hacía Franco hacía show En bares bien culeros Y público bien feo, güey No, hombre ¿Qué sí te conté? La primera es que lo Lo vi en persona ¿En dónde? ¿Qué año sería? Dos mil catorce Andábamos Andábamos Fede Luisito y yo En una marca de telefonía Que quién sabe si todavía está Pero en una marca de telefonía Y un día nos dicen Nos invitamos al evento De fin de año Cierra del año Y todo Ok, dos mil catorce Y de repente No, pues vamos a abrir Con un estandopero Y va a haber música Y la chingada Ya Estaba con Alex Montiel también Y nos sientan ahí en la mesa Que eso fue ahí en Antara En Polanco En Polanco Sí Ya, estábamos ahí Platicando Nosotros ya Pues güey Del dos mil once Al catorce Hasta ya había Creo que pasado el fraude ¿No? Y de repente Así Una fuerte aplauso Para Franco Escamilla ¿No? No sé si te llamabas Franco Escamilla Siempre Así para presentarte Ya de repente Así como Y toda la gente No te pelaba a nadie No Y no es que yo sintiera culero Yo más bien Como que sí me gusta mucho El espectáculo El teatro O sea Verlo, analizarlo Y si no me gusta Pues ya le pierdo el quitido Entonces de repente Así como que Empezamos Y de que Ya subió Empezaste a contar Pero algo que me mamó En ese tiempo de ti Que no llegabas Con la misma línea De todos los estandoperos Ah, es que venía tarde Pero ya saben los micros Y ya Es que ya empezó Como que no sabíamos A qué hora empezabas Porque parecía Que estabas platicando Y dentro de tu plática Ya estabas empezado Y yo me estaba cagando de risa Y Alex también Cuando acabaste Yo me acuerdo que sí fue así De que Güey, no mames Primera vez que veo un güey Que No te imaginas que ya empezó Y me la pasé chingón Gracias, hermano Y sí Me acuerdo que le dije A la chava de la marca Le digo Oye, ¿cómo se llama el cuate? Así que Para mi boda, ¿no? Para mis quince años En ese tiempo Todavía me hubiera alcanzado Para Francis Camillo En mi boda Si hubiera dicho que sí, güey Ya, ya, no mames Y este Y sí, la verdad Le dije a Alex Güey, no es mamada Pero este güey está cabrón Gracias, hermano O sea, lo que decíamos De la fundación de Casa Talentos Lo hubiéramos llamado así Me hubieran firmado ¿Por qué no? O sea, son de esos casos Que dices ¿Por qué no tiene visitas? ¿Por qué no se anima a ser Lo más grande? O sea, ¿qué putas pasa En el mundo? Creo que ahí todavía no ha pasado Lo están parado No, sí había subido videos Sí, teníamos videos en YouTube Por eso me conoció esa marca Sí, güey, pero estás de acuerdo O sea, digo Es mi opinión muy abierta Y muy pendiente Si tú quieres Pero una onda Ay, ¿cómo se llama este comediante? Que dice Aplausos Memorrios Memorrios Por ejemplo, a mí Memorrios Se me hace un güey Ah, no, se ha muerto Muy famoso ¿No? Dentro de la parte del Del medio Contar chistes Y la verdad Sí se me hace bien malo, güey O sea, con todo respeto Al señor O sea, son chistes Como, eh, aplausos Y estoy otro aplauso Y de repente digo Güey, ¿por qué no hay gente Como en ese tiempo? O sea, como este güey Que se hace reír Que se te entretiene ¿Por qué no está como En esa casa de comediantes? En esa casa de famosos Porque no valía verga En ese entonces O sea, en ese entonces No la traía Y ya sí fue así Como, güey Lo voy a seguir Pero te lo juro Que sí fue con la intención Así de, pues, para cuando Me case, para algo Para la boda Sí, güey Te lo juro por Dios Que fue así ¿Tú fuiste a ese evento, Cholo? ¿A cuál? Al de Toluca Que estábamos hablando ahorita No me acuerdo Fuimos uno de Toluca Que nos escoltaron ¿Te acuerdas, loco? Hombre, güey Iban las pinches patrullonas Y todo, güey Ahí detrás Yo me sentía influencer, güey ¿O cómo se llama? Cuando conoces gente Influyente Influyente, va Influencer Dije la cagueba No, hombre Íbamos por todo el estado De Toluca, güey A puro pinche enfuscado Saludos al estado Y yo decía No, hombre Ojalá ya este güey Haga de reír Si no nos va a llevar La verga Al municipio de Toluca Sí, güey Pero no, gracias a Dios Sí hizo reír Al menos O sea, sí Sí la rebanaste ¿Te acuerdas, güey? Para puros chotas Perdón Bueno, no, no Bueno Celulares En Italia Sí, güey Y eso fue lo que se llama ¿Hay algo que extrañas, Cholo? De esa época Cuando estábamos en los bares Al Chile Además del traje Y la camisa Qué extraño, güey ¿Sabes qué? Qué extraño, güey Que está bien tonto Que yo ahorita me pregunto Y no soy rico Y pues Me va un poquillo mejor Y digo ¿Por qué chingados Antes tenía más dinero Que ahora, güey? O sea No mames, carnal Yo ganaba 80 pesos, güey Por evento O sea, ganaba Y luego ganaba 100, culero Cállate que sí, puñeta ¿Cuánto ganaba, culero? Cuando recién entré, puñetas ¿Cuánto ganaba? No seas pendeja ¿Cuánto gané? Tu salario más pedorro Puñetas Por evento ¿Cuánto me pagaban? Por eso, puñetas ¿Cuánto fue? En bar cobrabas 200 Y en evento privado 500 No seas mamón, güey Chola Me acuerdo que ganaba hasta 120, carnal Por bar Puñetas En los privados ganaba En los privados sí ganaba 500, güey ¿Era 200 bar? ¿500 evento privado? No, en los bares no ganaba 200 ¿Qué fue la decisión cuando el diete de 500 estaba en Ito Juárez? No, yo más bien veo que este cabrón descuenta sus camiones ¿Sí me explico? Pero, o sea Sí te ganaba 200, güey Carnal, yo me acuerdo lo que echaba yo en el marrano No me digas así de empezar No, eso te echaba aparte Ah, de la alcancía, perdón No, sí me acuerdo, güey Y digo, ahora qué chingado, tanta la lana, güey Neta, sí me pongo Carnal, a veces hasta digo Era feliz, loco, como quiera, güey Al Chile estábamos chidos, güey Sí, la neta sí Estábamos chidos, güey Lo divertíamos Sí, bueno, la curamos Hasta que dijeron estaríamos mejor con No, no, es que eran eventos, o sea, hubo, hubo días pesados en los que sí eran, no sé, cinco eventos en un día Sí, entonces Pero si eran barcillos, ¿sí? No, en casas O sea, mis sueños pudo haber sido realidad Sí, güey Hasta para tres, cuatro personas hacía show, güey No, madre Yo pensé que ya habías acabado y dijiste, voy a empezar a usar audio No, yo lo agarré de 17 años Ok Lo agarré, chavito Y le empezó a hablar Y le apataleaba el hijo de su pinche madre No, hombre, andábamos instalando inflables, güey Ah, pero ya hemos inflables Instalábamos inflables, güey Ustedes dos en el jale, así de, güey, mañana a las ocho Sí, de repente Franco contaba chistes y luego instalaba inflables, güey Íbamos a una troca bien empinada que tenía el men Íbamos así de que Pero a las colonias así de que bien llenas, güey Allá rumbo a la sierra y la chingada Y pues ya ves que los morridos pobres Pues tenían que cerrar la calle, va, güey Y contrataban un inflable del Franco Entonces ponían ahí un inflable, güey Y nosotros lo instalábamos en la verga Y luego iba el Franco a contar chistes Y luego acababa de contar chistes Y luego regresábamos Desinstalábamos el inflable y nos lo llevábamos, güey A viajarle toda la semana, güey Sí, güey Era una putiza porque cuando tú desconectas el inflable No es como que se desinfla en chino Entonces Brinquen más No, tienes que ir enrollándolo Pero sacándole el aire Entonces Pues al principio lo hacíamos muy propios, ¿no? De que empujando así con la manita Ya el último, me acuerdo que lo teníamos así Le dábamos una enrollada Y nos aventábamos encima de él Le sacábamos todo el aire Y otra enrollada, otra aventada Hasta que dolía Decías, ya, ya está enrollado bien Sí, porque a veces lo enrollabas, carnal Y no se enrollaba, güey O sea, no cabía en la... En la funda En la funda, no, hombre Estaba bien engruese Y hasta la tiraron Ya, métalo a la camioneta Sí, güey No, la funda estaba rota, güey Cualquier pinche doblez mal que hacías, güey No cabía en la funda Hombre, compa, era bien engruese ese jale, güey No, lo poníamos y ya lo subíamos, güey Y a eso nos dedicábamos O sea, él estaba pobre y yo le ayudaba, güey Pero eso no fue chamba, güey Chamba la que yo hacía Esa sí era más dolorosa Mira, ¿sí se acuerda del profe Calichis? La malandra, le decíamos Era una Ford Lobo 2000 Ahí, güey, yo andaba en esa troca, güey Haz de cuenta que Franco la compra Y yo era el que me movía en la troca, güey Bien fallenta, salía bien fallenta la troca Pero yo me movía hasta la tarde Una vez, deja, porque nos lo va a contar este perro, güey Digo, écholo Hay un evento para los inflables Pero yo no voy a poder ir ¿Te lo avientas tú? O sea, ¿te pago más? Sí, yo me lo aviento Ok Entonces, desde una noche antes Se llevó el inflable El motor La funda Y la malandra Y luego de repente No prende la pinche camineta Puta madre, ¿dónde estás? No, aquí en el evento Ya puse el chingal inflable Ah, ok Pues bueno Ve a buscar un puto taller Yo no sé de carros Vengo con un culo, güey Este vato Le dijo una nalga Vente No, cálmate De la roca me ayudaba, güey Como no viene el patrón Sí, no, güey Pues es que, carnal O sea Había mucho jale, güey Porque Franco cobraba barato O sea, había jale ¿De qué había jale? Había jale Y a qué hora mirabas al guisito A la morrita No, güey De repente llegaba yo con el guiso A la casa de Franco Y luego Rodrigo las golpeaba ¿Te acuerdas, güey? Qué vergüenza, güey Una vez llegué con acá, güey Con una morrita, güey Acá, güey No, güey Estaba bonita, güey Bueno, no Sí, güey Llegué la jana cagando No, llegué con ella No, que sí La chingada A mí me gustaba la muchacha Y yo quería quedar bien Ahí siéntate, va Ahí aplástate tantillo Ahorita yo voy a A carrear las cosas Del patio de Franco A la carretera Y luego estaba Rodrigo, güey Y estaba comiendo, güey Yo me acuerdo Y se le quedaba viendo a la muchacha Y el Rodrigo Nomás acá Se le quedaba viendo Tenía mi hijo Año y medio tenía Sí, güey Entonces la muchacha Pues era seriecita Y se quedó Y regresé Y el Rodrigo Ya estaba sentada Así en frente de ella Y estaba sentado Y así me se me dijo Pues es un niño De un año y pelo Y dice que No sé Algo, algo Traía Rodrigo Va a decir Que esta ruca Que, o sea Que hace aquí, güey Porque está aquí Y el Rodrigo estaba ahí Y yo siempre llegaba Y cotorreaba mucho Con el Rodrigo O sea, él no hablaba Pero él sí ¿Qué onda? Y jugaba Hombre, de repente, güey Y se acercaba Se fue acercando así Agarró una almohada, carnal Y la traía así Y el niño chiquitito Se subió así Y luego estaba la muchacha Si lo hace, le dijeron Fierro en el hocico, güey Le puso un almohadazo, güey No, hombre Ah, yo me cagué de risa ¿Por qué le puso un almohadazo, güey? Sí, hermano Rodrigo, niño, güey Le puso un almohadazo A la muchacha, güey Es que se vio muy O sea, fue muy incómodo Porque yo me desviví con la morra De una disculpa Rodrigo, ven para acá Y este güey risa Y a mí me estaba ganando la risa Porque sí Cuando le pegó Voló así el cabello de la morra Sí, qué pedo Y usted va a estar en peligro Nomás le voló Y yo, ya cállate Que no me quiero reír, güey No, no mames, güey Yo sí me cagué de risa, güey Porque le puso un chingazo, güey Y me acompañaba a ella Y echaba los inflables, güey O sea, ella era la que Ella se aventaba La que se aventaba ahora, güey Me acarreaba, va De esas muchachas Que te echaban humildad, va Ahorita ya no echan humildad, güey Ya no hay de esas No, güey Es que ya en redes sociales, carnal Ya pueden agarrar Matos de lana, güey Sí O sea, ya en redes sociales Ya te ven a ti Que estás todo garrapastrocillo, güey O acá todo, todo Y no, compa Pues te cambian Siempre se han cambiado Te cambian, sí, güey O sea, siempre la morra Te va a cambiar, por uno Pero en aquellos años, va Que no había redes sociales Porque no había redes sociales, güey Había el Face Pero empezaba el El Face Y esa mamada Yo tenía fotoló, loco Entonces empezaba Empezaba ese rollo, güey Entonces, no había pedo ¿De dónde agarraba un vato de lana, güey? Pues era lo que había Le echaba humildad Ahorita no Solamente las novelas pasaba eso Sí, no, le había dado el toque Siguiente imagen, por favor ¡Uf! ¡Hala madre! Ahí está Chabelo Ahí va otra anécdota Con la misma cámara, fíjate Ah, ese se ve bien, güey Fue con la cámara Con la cámara esta que me gané la rifa, güey Pero hay mucha gente ahí Que no ubicó bien, eh A ver, está Irra Güero Luisito Fede El Guayaber Tú Señor Chabelo En paz descanse Montiel Y ya no las llego ¿Quiénes son los demás? Los demás La que está en medio La mujer de negro Era una actriz Que el papel ahí que tenía dentro del show Era una productora Que nos quería ver abajo Ok El enemigo El enemigo, ajá El que está al lado de la mujer Es nuestro entrenador físico ¿Por qué? Porque tenemos un chingo de cambios de ropa Cambios de vestuario De agilidad en el escenario Nos ponía luces calientes Todo el pedo Nos ponía a dar tres vueltas al show Hasta que lo aprendiéramos Hasta que lo tuviéramos Esto con la intención de que agarráramos el callo En mes y medio o dos Porque íbamos a estrenar Y dijo Estos güeyes no tienen madera de teatro Pero no mames Ni aglomerado de teatro Entonces era de que Güey Hay amigos Háblame fuerte Hola Háblame fuerte Y hasta que gritabas Así tienes que hablar en el escenario Entonces se llama Edgardo Es un maestro de teatro Y siempre le ha echado al teatro Teatro muy bueno Y este Al lado teníamos a Javier López Hijo Que es el baroncito Al lado Ahí está abajo Tarzán Del lado izquierdo De abajo es Tarzán No, era igual un actor Que tenía un papel ahí ¿No es el que hizo de Luis Miguel? No Es que no la llevo Es un actor de teatro Y lo agarramos para un papel secundario Es muy bueno también como actor Ok Al del suéter gris Es Javier Talán El famoso Javier Talán Y al lado izquierdo Es la esposa de Chabelo De Talán No, no, no La señora última Es la esposa de Javier López Chabelo, Chabelo Ah, cabrón La patrona La patrona, la jefa Sí, entonces ¿Cómo les fue en esa gira en teatro? Fue una chingonería, güey Igual podría decir hasta la fecha Que son de los mejores recuerdos Que tengo Que tenemos Y a quién ser algunos Y por qué No sé si yo haciendo Ahí te va ¿Cómo la vides de este lado? A ver La raza Cuando no le está yendo chido Es muy envidiosa Ah, bueno Entonces Sale todo Sí Y cuando te dedicas A hacer show en bares El sueño es hacer un teatro Ya me explico Pero para la comedia en Monterrey El camino estaba dado Tienes que hacer bares muchos años Volverte el chido del bar Que alguna televisora te invite a un programa Ya sea en multimedios O televisión Televisa Monterrey Y después ya haces teatro Para mi generación Por ejemplo Aldo Show Le mando saludos al maestro Aldo Show Era el que se presentaba Allí en teatro Entonces Hacer teatro Para nosotros era como el no mames Y luego llega esta generación De morros De YouTube Que a lo mejor No eran comediantes No eran actores Y anuncian una gira Por todos los teatros De la república Entonces obviamente Es un putazo Para la vieja guardia Es ¿Quiénes son estos güeyes? Hasta la fecha O sea en doblaje Y yo les decía No pues es que estos vatos Están en YouTube Y está así 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 Pero ¿Por qué van a un teatro? Porque lo pueden llenar Así de sencillo Pero como no hubo Segunda vuelta O al menos no se hizo ruido Empezó el comentario Les fue mal en el teatro Por eso no lo siguieron haciendo Ok Y yo supe que les fue chido Si no soy muy cabrón O sea no por Ah si claro me voy a Voy a alzarme en el cuello Pero Una Cuando abriamos fecha Era soldado Así de aquí Claro Se vendía a la barra Pero si es cierto Esa parte de duda Porque No se si también Es parte del teatro Hay mucha competencia Ya dentro del teatro Así como Yo acto mejor que tu Si pero yo he ido A Broadway Si pero tu nunca has pisado La chingada Se hablan mucho de teatro Entonces es como tu dices De repente güeyes Que se están peleando Entre arte Con arte Con arte Y llegan seis güeyes Que en su vida Han agarrado un guion Güey Y que por la suerte O la vida Lo está poniendo Con un venta total Con un sold out En horas Eso no puede pasar En el mundo artístico Esto es una mierda Bueno Si habíamos tenido actuación Digo este clase Y todo aunque sea Medio exprés Pero no llevaste Pero no llevo Para ellos no cruzaste Todo el puente Ni la cultura Ni la lectura Decir güey Yo sé quién es este No sé quién es el actor Más cabrón en vivo Ni puta idea Bueno Iba a decir Varyshnikov Creo que ese güey Bairaba a ballet Bueno Si no Chaplin No sé La cosa es que Cuando presentábamos Estas cosas en vivo Los ensayos Si nos mandaban Muy a la verga ¿Sabes? Como porque O sea el director de teatro Era como de que A ver vestuario Y explíquenles Cómo funciona esta madre Así como explíquenle Pues ellos debían de haber sabido O sea Güey Yo lo sé Y es muy básico Sí pero esos son Los pendejos que no güey Y le vas a enseñar tú Entonces era como que Si los veían para abajo Sí bueno Aparte de que Güey yo sé más Estudié más Incluso me preparé en Alemania Ven güey Así de que no mames Ahora yo soy El jalacables De un pobre pendejo Que en su vida Ha estudiado teatro Pues les pegabas Hasta el tope Y empezó a ver Esta mala racha Y mala onda Bueno Entre ellos Como de fota Y me jalan Y me Oye no sabes Donde está esto No O sea Había culerismo Por todas partes Hasta que ya corre el show Que habíamos escrito Con Whatever O sea el lleno original Y todo fue Whatever y el crew ¿No? ¿Whatever y quién perdón? Whatever y el crew En la casa de Acapulco De Chávez Ahí fue donde se escribió Ahí fue donde se escribió Y ya cuando ven que corre El show Cómo era Las dinámicas que llevaba Con un balón gigante Una portería La gente va a jugar Y van cosas de aquí para allá Pantallas Y o sea No era como que Hola a todos Sonrío Soy una estrella Y me escondo No era convivencia No güey Realmente había un guión Había trato Había actuación Interpretación Improvisación Al momento En muchos lugares No siempre fue El mismo show Y se nos empezó A facilitar el hecho De que güey En una te caíste En la otra Hacemos lo otro Y en la otra Nos ganó la risa Y cada show Era una aventura diferente Se hicieron 88 representaciones En total Por la república Algo la repetimos Obviamente Y este Fue una muy buena época Porque después Esta gente Que después era De Ah estos güeyes Me cagan Los que se sienten famosos Fíjate que empezamos A agarrar ahora Un muy buen pedo Y también Pasó la obra Al revés Porque a los detractores Fue como de Creo que ya entendí Más este pedo No todo es Ni estudiar A full Ni sentirte El más inteligente Ni el más culto Ni el más leído También tienes que disfrutar Lo que estás haciendo Que esos güeyes Lo están disfrutando Y a lo mejor Es lo que me faltaba a mí Yo he estado compitiendo Toda la vida Con estos güeyes Y estos güeyes No se han compitido Contra nadie Se la están pasando de huevos Y el güey que está ahí Que se llama Bueno le decíamos Cipriano Fue una parte de esa Que nos trajimos de teatro De O sea De los que te pendejeaban Y de repente Era como de los De que te Te ibas de peda con él Ok Te contabas chistes Y en los hoteles En este Las giras y todo eso Ya pasábamos tiempo juntos Y Y se empezó a quitar Toda esa mala vibra De Los pendejos del whatever Que Che es Nini sin con suerte ¿No? O sea porque eso Éramos ninis con suerte Que todos tenemos Esta bendición de la suerte Y este Y después De esas 88 representaciones Lo que pasa es que el show La realidad es que Estaba como O sea no estaba actualizado Ya sabes que haces un show Con Cristiano Ronaldo Porque se cayó ahorita Y en un año Ya no da risa Porque se cayó hace un año Entonces me acuerdo Que ahí Gabo nos dijo Oigan Si está chido lo del show Y todo esto Pero hay que actualizarlo Hay que reestructurarlo Ya vamos a parar Ahorita presentaciones Damos como la guía Del primer adiós ¿No? Y cerramos en el Teatro Díaz En Guadalajara Y quisimos hacer la despedida Porque fue la primera sorpresa Que tuvimos en vivo Ya habíamos estado En Ciudad de México Con llenos Empezamos con Tepic Bien Vallarta bien Pero cuando vamos Al Teatro Díaz En Guadalajara Que ya nos habían avisado Que estaba retacado Nunca habíamos sentido La fuerza De un grito De público Te lo juro así De No mames Yo me espanté De sentir el cariño Sí Y aparte de que Estás dando el diálogo Y a la gente Le vale verga Realmente está Emocionada De que te pares A un escenario En frente de ellos Y la verdad es que No lo asimilaba ¿Sabes? Te digo Del call center De cosas que he trabajado Y de donde he venido De repente tener A dos mil clientes Personas gritando Y decir Güey Te amo No te procesa tan fácil Y fue la primera vez Que me quedé congelado En el escenario Como de No sé qué Seguía del guión Cabrón Y sí me congelé Pero nadie lo notaba Porque también Les valía madre Lo que estaba pasando Hasta que ya Volvimos a agarrar Y respiramos Y fue como Tiempo, tiempo Oigan Sintieron eso Vieron eso Estuvo bien cabrón Y bueno Y bueno El chiste es que Terminó la gira No por mala O porque Tuviéramos pedos Sino porque Ya faltaba Actualizarle Ok Y ya como que Volver a sentarse A escribir Se volvió difícil Me imagino Pues también En otras épocas Que fue exactamente Dos mil O sea Esto del show Fue dos mil Pues finales del once Doce chingón Y tres empezamos Con un reality Que se llamaba La chica del crew Vamos a hacer Un casting De muchas morras Que quieran actuar Y que se sientan Con nuestra gracia Pedra y desmadre Para cogernos Para ver como Hacemos un gang No pues para Pues no sé Como que sea Sentimos que siempre Éramos los güeyes Y los amigos Siempre eran güeyes Y los que te echaban La mano eran güeyes Dijimos ¿Sabes como Quién queríamos hacer En algún momento Yo creo El tema En Chufetv O el tema Que parió O sea Son güeyes Y eso es comedia Pero les ayuda mucho Tener siempre morras De todo Es que a ver Hay momentos Donde es cagado Que le digan A un güerever güero Vas de vieja En este sketch Claro Es cagado Pero hay cosas Que solo una mujer Te puede dar Totalmente Entonces dijimos Güey Nos falta esta parte Ya de morra femenina No la verdad No para cogen Sino para Sí, sí Porque si no La gente se va a quedar Así como hijos De su puta No realmente Si queremos empezar A hacer como Pues eso Un enchufe TV Un que parió De tenemos a Seis morras Que te ayudan A ser morra Güey Que te ayudan A ser la esposa Y que te ayudan A ser la novela La hija Pero los sketches Queremos crecer Queremos crecerlo De esa manera Ya interactuar Con el lado femenino Se hizo El reality Y después de este reality Como que dijimos Hay que empezar A hacer shows De alguna manera Pero eso Se conecta todo En 2014 Nos damos cuenta Del fraude Y de las demandas Y demás Y digamos que Hizo un corte Y nunca volvimos a ver Al cruz en acción Ok Pues acabó Ya no hubo Ni show Ni más O sea Hubo intentos Pero yo creo Que intentos Desafortunados Series que se acabaron A huevo Porque ya hay que acabarlas Ayúdame a hacer un video De qué Hablando de cualquier cosa Porque quiero subir video O sea Yo siento que ya empezó Hay una decadencia De Cada quien saltó del barco Y pues Cada quien para su lado A ver quién jala Y me ayudas Pues sí Y tú me ayudas Pues no Cada quien por su lado Digo no en mal pedo Pero pasó Pero pasó Siguiente imagen Por favor Esa mamada ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres tú güey? Soy yo Culero Como que comiste mango ¿No pendejo? Comí mango ¿Verdad? Ese es el Cristian Que yo recuerdo güey Estás pendejo Puñetada Cállate los hicos El cabellito Así todo chamagoso ¿Cuántos años tenías ahí güey? ¿Estás en Mundo Feliz ¿O qué es eso? No hombre Estaba Creo que estaba En El kinder güey Estaba como en el kinder No mira Estoy con el come galletas No y el que lo coloreó O andaba marihuana O no respeta las líneas Era lo que había ¿Se acuerdan? Los dibujos de antes No era que morían Sí se ve como O primero de primaria O último de kinder No estaba en el kinder No hombre Yo al chile Yo la vi en cagaleras Cuando era morrido güey No me andaba engrosando El palo bien machín Pero bien machín güey Pero ya no Gracias a Dios Chile es el borrito Sí Yo era bien cagaleras güey Yo no hombre güey Hacía el chingo de mamá Yo güey Yo me iba a pie güey A la secu Bueno ya en la secu Y luego echaba piedras ¿Qué también te relojó? Echaba piedras a la mochila güey Y luego echaba las piedras güey Y luego iba caminando güey Y ya traía un puñote de piedras güey Y yo era el morro Que se sentaba en la ventana güey Y luego abajo Estaba la cooperativa Esos son los que te venden Los fritos Y las papitas Y ya ves que ponían Un así como de madera Con techo de lámina güey Entonces yo estaba así güey Al chile Y yo Hombre caral Hombre yo soy bien desesperado O sea a mí Soy muy inquieto güey O sea yo Hombre güey A mí estar sentado Y estar así güey No me estresa Y agarraba ahí una piedra güey Y luego yo estaba en la ventana Y luego le hacía así Desde el segundo piso Desde el segundo piso Y caía en el pinche techo De la cooperativa Así güey Pero esperaba Porque como a las diez Y me iba a ir al recreo Pero nunca vieron Y a las diez Ellos empezaban a instalar A las diez güey No hombre yo agarraba Una pinche piedra Y yo Hombre hacía así güey Y caía en el pinche techo De la lámina güey Y eso me divertía güey Que sonaba la lámina Y luego que Iban a preguntar Pero ya no mami ¿Quién fue? Eh güey ¿Quién fue? Y el maestro No aquí no ha salido nadie Y yo así con las pinches Pedradones en la mochila Sí no que Que miras al güey ahí Pues obviamente Sí no güey No güey Pero tenía una pinche puntería Que nomás así güey Y así Hombre hacía eso así con madre güey Y cuando se escucha A huevo Hombre carnal Sí a veces no se oía A veces no se oía Eso quería decir Que la habías aventado a la verga A veces se oía Un perro de la puta cabeza No al chile nunca O sea nunca le dio una ruca Bueno cuando estábamos Cuando estábamos en la secundaria güey Hombre es que yo era bien cagalera güey Y luego Y luego había las cocas de lata ¿Te acuerdas? Y el que tenía Sí pero antes güey Antes de que hicieran esta mamada Antes te vendían la lata Ahora no Ahora te la echaban en un vaso Y te vendían el vaso Porque nosotros le echábamos agua Tierra Y luego la lata güey Y luego cuando Distancia por tiempos Uno o dos Ya ves que se formaban Todos los mamás Yo era el morro No me la aventaba así para arriba Y al chile güey No me creerás güey Pero esta mamá No la pudo inventar güey Al chile güey Como tres veces le cayó El mismo niño Y no era mi intención Al chile blanco Te lo juro güey Le cayó tres veces al niño Y el niño ahorita así Y no sabían quién era No sabías quién era güey No sabían quién era güey Porque No el niño quedó malito güey Estabas así güey En primer lugar ahorita ya no Vende paletas Pero tú lo veías Era así como Ah Sí o sea obvio Así lo volteabas a ver la lata A ver a quién le caía A ver a quién le caía No me la mamé Carnal Neta carnal Cómo es posible güey O sea obvio te estoy hablando Que la aventé durante muchos meses Pero Durante muchos meses Sí güey O sea Era cada recreo compa O sea Hasta que ya no se eliminaron las latas O sea hasta que ya no No te vendían la Hay un pendejo que anda tirando Y desde ahí ya vamos a poner Y desde ahí ya vamos a poner